¡Yora! ¡Escucha esto! ¡Yora! ¡Escucha esto! Y esta noche hoy tomaré una muchachita, encontraré que me entregue todo su corazón Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón ¡Ponga manos arriba las palmas sonando mi gente a la orilla! Y esta noche encontraré una muchachita que me entregue todo su corazón ¡Que me entregue todititos, amor! ¡Vamos solas! ¡Permin! ¡Permin producciones! ¡En todo el Perú siempre lo mejor! ¡Lo mejor, ah! Y tú te alejaste de mi amor, no lo dices que voy a llorar Y tú te alejaste de mi amor, no lo dices que voy a llorar Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón Una muchachita encontraré que me entregue todo su corazón Desde Huancavaba, Perú Escucha Fermín Producciones ¡Megafiesta! ¡Eva! Fermín Producciones Fermín, Fermín, Fermín Producciones ¡Megafiesta!